Música Se inicia desde el chiflón Del blog Aguante Lota Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles Iniciamos un nuevo capítulo de Desde el Chiflón Capítulo número 28 De una saga que hemos estado realizando hace dos años ya Mañana, partido súper importante La posibilidad de que el equipo minero salga campeón Ante Aguarada de la Reina Que es la primera opción que tenemos Y en un día súper especial Por eso, atentos al momento histórico Hay una casualidad Entre la fecha de mañana Así que, atentos a eso También comentarles que Fuimos a ver el partido del otro día Ante la Universidad de Concepción El amistoso que se jugó la semana pasada También tenemos un pequeño reporte al respecto Vamos a analizar ese partido Luego, la liguilla de la tercera B El partido mañana ante Aguarada Con Mirko Roca Como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y agradecer a cada uno de ustedes Por sus saludos en los 19 años del blog Aguantelota Y, naturalmente, espero que hayan disfrutado la cápsula Sobre el cuadrangular internacional amistoso de 1967 En donde encontramos una historia nueva del equipo minero Un segundo partido internacional Esta vez ante Ferrocarril Oeste Si no lo vio Está el canal de historia en YouTube Luis Torres Y una historia O también está el blog Aguantelota Donde está el enlace Para que ustedes lo puedan ver Recuerden que todos los viernes Volvimos a los viernes esta semana, ¿verdad? A las 20 horas Estamos acá en el blog Aguantelota Y un ratito más A las 21 a 30 horas En Eva Medios Como siempre Con el trabajo de Gerald Dexel Alejandro San Martín Rubén Riquelme Mirko Roca Aquí les habla Luis Torres Aillon Haciendo desde el Chiflón Un programa de hinchas Para hinchas Que luego de esta pausa Iniciamos el capítulo número 28 Con la previa Ante Aguara Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Blog Aguantelota Facebook AguantelotaChuaguer Únete al Facebook LotaChuaguer por siempre Donde recordamos la historia minera En una gran comunidad LotaChuaguer jugó un partido amistoso Ante la Universidad de Concepción En su fecha libre Jugado en tarde lluviosa En el Federico Chuaguer Ante unos 300 espectadores aproximadamente Y con el arbitraje de Isaías Chávez LotaChuaguer presentó una alineación inicial Con Víctor Fuentealba Nicolás Fuentes Humberto Bustamante Felipe Arratia Fabio Sanguinetti Josué Filún Bayron Hermosilla Antonio Villagrán Johan Muníves Y Leandro Soto El resultado fue categórico Cuatro goles a uno Para el equipo minero Con anotaciones de Johan Muníves Humberto Bustamante Pablo Chandía Y Rodrigo Salcedo El descuento fue obra de Olivares Únete al Facebook LotaChuaguer por siempre Donde recordamos la historia minera En una gran comunidad El sábado pasado cumplimos 19 años Haciendo el blog Aguantelota Un sitio dedicado a los hinchas mineros Para recordar la historia, la estadística Y la actualidad del equipo del carbón Es un trabajo que hemos llevado por tanto tiempo Y que lo festejamos Enseñando la cápsula Sobre el cuadrangular de 1967 internacional Porque LotaChuaguer ese año jugó Un amistoso con Ferrocarril Oeste Historia inédita Que quisimos contar Para celebrar estos 19 años Del blog Aguantelota Pero también queremos dar gracias A aquellos que también nos han entregado Algunos de sus saludos ¿Verdad? Para festejar estos 19 años Al gran Washington Abad Goleador histórico Que lo peleamos a través del blog Aguantelota ¿Verdad? Para que le reconociesen sus 7 goles Que le hizo a Rangers de Talca En 1978 Y que así logramos generar ¿Verdad? Un estruendo En varios programas En Megavisión En Los Tenores Etcétera Saludar a Jaime Prada En amor A varios más Y también a los siguientes Algunos de los saludos que nos llegaron Y que agradecemos Son de Javier Toledo Alejandro FC Alejandro Javier Mena Nuestro amigo Alejandro San Martín Jorge Luis Venegas Cristian López Guillermo Contreras Luciano Gatica Claudia Contreras El goleador minero de los 80 Carlos Espósito El brasileño También del año 1979 Marcos Lourenzo Díaz Víctor Muñoz Marcelo Rachú De la filial Chiflón De Temuco Carlos Sandoval José Miguel Ibarra Y tantos otros Que agradecemos profundamente Que se hayan molestado Y nos hayan entregado Un minuto de su tiempo Para saludar Los 19 años Del blog Aguantelota Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Blog Aguantelota Facebook Aguantelota Chuaier Hola, soy Luis Corroca Periodista deportivo Y te queremos invitar Para que veas Todos los viernes Desde el Chiflón A las 21.30 A las 21.30 Para conversar Sobre el equipo de La Lamparita En Eva Medios El día de ayer Visitó El estadio minero Para entregar Botines O zapatos de fútbol Al plantel Delota Chuaier El animador Sergio Lagos Incondicional hincha Del equipo minero Y recordar Un par de cositas Con respecto A A la razón De que Por qué Sergio Lagos El ex animador Del festival de Viña Es hincha Delota Chuaier Su padre El doctor Sergio Lagos Muy querido En la zona de Lota Trabajó en el hospital En Acar Y fue presidente Delota Chuaier Allá por el año 83 En adelante Un dato no menor Es que fue él El que trajo A nuestro club A dos jugadores Que Hicieron una gran dupla Primero Fernández Vial El deporte Linares Y que luego También hicieron Una gran dupla Acá en el Lota Chuaier Luis El motorcito Silva Y fundamentalmente El goleador histórico De Lota Chuaier Patricio Bonón Llegó de la mano De Sergio Lagos Papá Del animador Sergio Lagos Que estuvo En el estadio Federico Chuaier Y la nota que alcanzó A realizar Nuestro amigo Alejandro San Martín Es la siguiente Al Sergio Lagos Bien digo En el estadio Federico Chuaier Yo estoy haciendo Muchos malos detalles Pero yo como espectador Los felicito cabros Los recedidos Felicidades No, no, no Así que Vamos Yo La primera Que estuve en este estadio En 1982 Con un partido entre Yachibato Y la Cachilla Y la Cachilla Y la Cachilla Estaba con el crecimiento El club Y un día Estaba con el crecimiento Y el club Estaba con el crecimiento Y el club Estaba con el crecimiento Y el club Estaba con el crecimiento Como primer tema Y luego Estaba con el crecimiento Que había En esta época Y armaba Espectáculos Shows artísticos Que vivieron los de coronel Que vivían Salorreyes Mariposa Llamaban a los cantantes De la zona Con la gente Con la industria Con la industria Con la industria Pero Un catarse Ese es el partido Venía acabando Con el cicatino Y en los 40 minutos Aparece Patricio de nombre La necesidad de nombre ¿Verdad? Paco de nombre De la señorita Diciendo Esa vez Que ya Que el jugador De la buena Dando Con la industria De la industria De la industria Y bien Las veces se acargan A la teléfono Día bien Donde está árbitro Día bien Día bien Donde está árbitro Día bien Día bien Cada defensa Sigue Gol Escuendo Pero de hecho Le grita ¡No, no, 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 no! Y se pasó Nadie se pide bien Tiene una pelea La historia Agarraba El jugador Y se armara Todo el motor Y empieza La piedra Que es la rumba Y la rumba Y la rumba Que no Todos los jugadores En el cabalín A mí me tenía En el cabalín Me meten con los jugadores Estaba la coja La mocha Por todos lados Y desde esos días Y yo me he dicho A siempre Javi Pucha Que me conoce Pero Pucha total Que me quito La campanita Y me estoy muy orgulloso De venir a acompañarlo En esta oportunidad De verdad Te felicito Y una vez más Que lo que han hecho Muy importante Primero para ustedes Y luego para una comunidad Y para todos los que Somos amantes Del sitio Únete al Facebook Lota Schwager por siempre Donde recordamos La historia minera En una gran comunidad Y como cada programa Tenemos al periodista Mirko Roca Para comentar La actualidad Del equipo minero Lo que se viene mañana 9 de noviembre No vamos a adelantar El dato histórico Porque eso viene En el momento Y sí Tuvimos un amistoso Con la Universidad de Concepción Y mañana Gran partido Ante Aguará ¿Cómo estás Mirko? Gusto saludarte ¿Qué tal profe? ¿Cómo estás? Espero que todo bien Ansioso Por lo que va a suceder Mañana Frente a Aguará Un partido que Puede ser muy especial Para Lota Puede marcar un índice Importante para el club De ser campeón De una categoría Que pocas veces Lota lo ha logrado Y es una gran hazaña Que podría hacer Tachueli Coronar un año Que ha sido Ha sido difícil Pero ha sido positivo Para Lota Chuega Así que estamos Con todas las ganas De que se pueda concretar Frente a Aguará Porque recordemos Bueno ya no vamos A entrar en detalle Pero el que gana Sale campeón mañana De haber empate Se le alarga la posibilidad Pero el que gana Sale campeón Allí en Santiago Así es Un partido Interesante Y si salimos campeones Ahora si vamos a ser Campeones Como bien dijiste Tú de la categoría Y ahí nos bordamos Una estrellita más En el escudo Pero este fin de semana Pasado hubo un amistoso El día viernes Con la Universidad Concepción Un partido que Sirvió para ver A algunos jugadores Que no han estado Jugando regularmente Un partido entretenido De guante blanco Pero ya casi Transparente Y también sirvió Para ver Algunos jugadores Que por el tema Descategoría Y edad No puedes ver En Chuaquia Claro Lo que pasa En tercera división Y creo que Bueno Uno que se vio bien Al menos No pudo existir Ese partido Pero lo que Se vio por redes sociales Yoha Munir Es que Siguió marcando Y creo que le va a venir bien Para la confianza Lo que puede ser El partido con Aguara Porque recordemos Que Aguara Es un equipo Que aún está invicto Y que puede cerrar El año invicto Ya que Si empata También Esa condición Se mantiene Así que Va a ser interesante Silota puede salir Campeón en Santiago Quitándole el invicto A un equipo Que ya lo ha sido Todo el año Pero quizás En el último partido Se le podría ir Al equipo de Aguara Si Yo estuve en el partido Con Con la Universidad de Concepción Un partido En donde llegó Poca gente Lamentablemente Las condiciones climáticas También afectaron un poco La lluvia Si 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 llovió Todo el primer tiempo También Y Llegaron Aproximadamente 300 personas Pero por ejemplo Ver a A Brian Alemán En la cancha A Matías Donoso Luego a Sánchez Sotelo A Fuentealba Que está Préstamo de la U ¿Verdad? Jugadores que Como dijimos No podemos ver Por razones de categoría Pero también Es un gusto Que Lota Schweiger Ya empiece A 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 Entendiendo Entendiendo Que una De las consecuencias Que tiene este ascenso A tercera Es que el próximo año Jugamos Copa Chile Y Si nos va bien En la primera Ronda Siguiendo el formato Actual Pudiesen nos tocar Un equipo Primera B Un equipo de Primera A Como le pasó a Colegio Quillón Que le tocó jugar con Colo Colo Por ejemplo Claro Claro Bueno Hay que esperar el otro año Que pasa con la Copa Chile Porque usted sabe Que a veces De cualquier momento Cambian las bases Y Y que vamos a Fueron Pero yo igual Tengo esa ilusión De jugar Copa Chile Creo que le va a venir Bien a Lota Reencontrarse Con equipos profesionales En competencia En caso de que le vaya bien Y creo que Que le va a hacer Muy bien a Lota Entrar en esa competencia Con la que siempre Participaba Cuando estaba en el Profesionalismo Así que Sería positivo Desde Que Que eso sucediera Y Y bueno Ya íbamos Lo que es la cancha Del Federico Echuaquer Se ha trabajado Muy pero muy bien Esa cancha Para jugar Creo que De lo mejor Del Federico Echuaquer En los últimos años Recordando De que hubo una época Que el Federico Echuaquer Que la cancha No 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 Respondía A condiciones Profesionales Recordemos que En mal estado Generalmente estaba A la cancha Hoy es todo lo contrario Pero a que me refiero Con esto Que pasa si Lota Bueno juega con un equipo Profesional Dejemos De lado Colo Colo La U Católica No se Un Lota Concepción Podría ser Un Lota Vial Ya no podría ser local En el Federico Echuaquer Quizás Entonces ahí Veremos que Lamentablemente Como responda A eso me refiero Como responde El Federico Echuaquer A esas circunstancias Más profesionales Bueno Vial está en tercera En todo caso Lamentablemente La persona La persona Que pensó Hacer un estadio Atlético En el Federico Echuaquer Se olvidó De que En algún momento Pudiésemos Volver a una categoría Superior Y pudiésemos Tener 5.000 6.000 Personas En el Estadio Sí Vamos a estar en tercera Podemos jugar Con el Vial Por ejemplo Primera Ronda Quizás Lo que se va a hacer Es no perder El público De visita La típica Claro Pero también Te quita la posibilidad De bordero Porque Acuérdate que En Copa Chile No puedes poner Transmisiones Propias No puedes tener No puedes poner Los carteles De sponsor Propios Y te quedas Con la Con el bordero Con la recaudación Y Como no alcanza Mucha gente O cobras Más caro O muy caro Y con la posibilidad De que venga Menos gente O cobras barato Y no ganas plata Y no ganas Muchos recursos Y eso es Lamentablemente Así Yo recuerdo Un partido Con Concepción Con Concepción Año 2010 Tuvo de haber sido Y las galerías Del frente Las que se derribaron Estaban llenas De la gente Del consejo Y era una galería Del frente Del consejo Y la galería De acá Toda de lota Como se puede No hemos crecido Tipamente Tipo Pero bueno Pero mañana Tenemos un partido Con la humanidad De la reina Para terminar Lo de la Universidad Concepción Sí Bien Patricio Silva En el arco Sanguinetti Mejoró Lo que había hecho Ante Ante Quintero Bustamante Jugó todo el partido Leandro Soto Entró bien De los que Bueno Rodrigo Sanseo También Pablo Chandía Marcó un gol Y en la primera jugada Se llevó al lateral Izquierdo Con motoneta Incluida Y creo que le sirvió Como dices tú De confianza De mantener el ritmo Por muy amistoso Que sea Ningún equipo Le gusta que le hagan Cuatro goles Lota lo hizo Y tuvo Más oportunidades Para hacerlo Así que Bien Los que pudimos Ir a verlo Lo disfrutamos Los que lo pudieron ver Tal vez Por alguna red social Entiendo que Son Farías También Transmitió Y bueno Lo importante Que sirve Para Para Que los jugadores También tengan Un poquito De movimiento En los que no han tenido Algunos minutos Y mañana Yo tengo Un Contrasentido Con Aguará Cuando vinieron Para acá La hinchada Le ayudó Con alimentos Con Para hacer un poquito Más grato Su viaje Etcétera Etcétera Pero nos ponen A jugar A las 2 de la tarde En Santiago Y creo que es Un horario Muy poco adecuado Para hacer fútbol Y Y van Mañana Tal vez Van a ver 30 grados Más la cancha sintética No sé Si Era el mejor horario Posible Para poder jugar Este partido Claro Ahí seguramente Te van a sacar Una cierta parte De ventaja Con la localía Y recordemos Que la entrada Solamente Se puede adquirir A raíz De Online Porque en el estadio No vendrá La entrada Seguro que Lo que hayan comunicado Sí Pero bueno Son las condiciones Que se dan Para esta final Entre comillas Una final Para Guará Porque es su último Partido De la liguilla De campeones Y un Lota Como bien lo decíamos Que viene De De este triunfo De la Universidad De Concepción Del triunfo De Quintero Unido Donde hubo Dos tiempos Para Lota Un tiempo Quizás con falta De actitud Pero que el gol De Silva Lo puso en carrera Y un segundo tiempo Que fue Un Lota Avasallador Respecto Al tema físico Creo que sacó La diferencia Frente al equipo De Quintero Y fue Pudo concretar Sus goles Su llegada Yo creo que Lota Llega con un equipo Aceitado Con un equipo Sin bajas Veremos lo mejor De lo mejor Para esta final Y eso va a ser Lo entretenido de ver Con seguramente Mucha asistencia De gente de Lota Al estadio Recordemos que hay Un buen público Santiago Que es de Lota Muchos Aquí ex Habitantes de acá Que hicieron vida En Santiago Así que Va a ser interesante Va a ser entretenido Y tengo toda la fe De que ojalá Podamos cerrar El campeonato Ahí en Santiago Frente a Guará Quitándole el invicto Y siendo campeón De tercera edición Esa es mi De tercera edición Para el día sábado Ya Mirko ¿Cómo sale campeón Lota Schweiger? ¿Cuáles son las opciones Que tiene? ¿Me podía repetir La pregunta No se importa? Sí Estamos con un problema De conexión Pero estamos bien ¿Cómo sale campeón Lota Schweiger? ¿Cuáles son las Opciones que tiene? Lota sale campeón Si gana El día sábado Esa es la primera De que salga campeón Y si empata El próximo partido Tiene que ganar Frente a Quintero Unido Si empata Tiene que ganarle a Quintero Unido La última fecha Y si pierde Sacaba todo Aguará es campeón Claro Pero si empata Contra Aguará Y empata Contra Quintero ¿No salimos campeones Por diferencia de gol? Creo que queda Aguará Con un punto arriba ¿O no? Déjeme revisarlo Inmediato No porque La última fecha No juega Aguará Claro Sería que harían los dos Con el mismo puntaje De aquí te vamos a sacar En la duda De inmediato Sí Porque Ligui a título de campeón Acuérdate que son dos empates No porque Aguará Ahora tiene Aguará tiene cinco puntos Al día de hoy Al día de hoy Lota tiene cuatro Ya Si empatan Seis cinco Aguará hace seis Lota hace cinco Y si empata El próximo partido Con Quintero Claro Hace seis ¿Y cuál es la diferencia De gol? También Lota Porque le hizo un gol Más a Quintero Así es ¿Viste? Si se puede Se puede empatar Los dos partidos Y salir campeón No Dine Harta Harta Alta chance Lota de ser campeón Así es Pero yo quiero ganarle Aguará Quiero ser campeón Quitándole el invicto Aguará Pero también tenemos Que reconocer Que cuando vino Aguará Para acá Se planteó como un buen equipo En donde el arquero Creo que mostró Seguridad Mostró experiencia El central También Lo destacaste tú En su momento Si la memoria No me falla Y también El centro delantero El nueve árabe Que tiene También es un jugador Que sabe jugar de espalda Que sabe retener la pelota Y sabe Entregarse la verdad A los que vienen más atrás Para generar ataques En el equipo de Aguará Claro Aguará Que llegó Aquí en el Federico Echua Pero después Se fue disminuyendo Quizá Creo que La solidez defensiva De Aguará Es la gran clave De su De su invicto El arquero Muy bueno Tiene una gran presencia Igual en la portería Y los defensores Son muy sólidos Pero hay una Hay una variante Que tiene nota Respecto a ese partido Que es la inclusión De Munídez Que lo más probable Es que sea Titular con segura arriba Y ahí podría Quizás cambiar Un poco La situación De Lota Porque ahora Ya los defensores Chandía para mí Es uno de mis jugadores Favoritos de Lota Pero quizás Al chocar Con los defensas En ese partido Le sacaba una ventaja Física Que es que Tiene la defensa Aguará Así que va a ser Un duelo interesante De ver Cómo lo pueda quizás Entregarle algo más Lota con Munídez En ofensiva Y a este equipo Que como bien decíamos Llega aceptado Y espero que llegue Con la motivación a tope Es una final Y que evitemos ver Lo que pasó Con Quintero Unido Que creo que El primer Los primeros 40 minutos Se vio Lota Un poquito bajo Un poquito Aletargado Un equipo Que le faltaba Despertar Pero cuando lo hizo Mostró su poder Ahora es una cancha Sintética Y no muy grande Tampoco Por lo tanto Los ataques Pudiesen ser De ambos Los equipos Mucho más Contantes Que los que ocurren En una cancha Con las dimensiones Más grandes Claro Claro Así que seguramente Será un partido De ida y vuelta Una cancha chica Que igual la defensa De Aguará Yo creo que se le hace Un poquito más Te comía sencillo De defender Va a ser sencillo Obviamente Pero creo que Le acomoda mucho más Al equipo local Así que va a estar Interesante el juego Dos equipos Que si uno lo mira En papel De Lendato Han sido los mejores De la tercera división B Y se enfrentan A una final Este día sábado Así es Y Toquemos un poquitito Lo que está pasando En En las semifinales De la tercera B Lo de Naval Yo le canté Yo le canté La semifinales Creo Si tú le acertaste Creo que yo le dije Naval Lo de Naval Increíble Increíble Un equipo que estaba Eliminado Completamente Y hace un gol Coloquial Pegarle un jarrazo Al arco Y meter hasta El arquero adentro Pero este Pero cuando Empezamos Con los Piececitos Los bailecitos Y todas estas cosas Normalmente El penal Se pierde Y Le pasó Pasado Y le pasó De Talagante Que fue el penal Que Que sepultó A ese equipo Y dejó a Naval A ver Yo Tengo A un profesor Que es hincha de Naval Y Y él Me dijo Le recordó Una Un Un paso a final Que tuvo Naval En el 2010 Cuando Luego pierden Con Magallanes O le gana a Magallanes No recuerdo exactamente Pero No Estaban Eufóricos Eufóricos Si fue Si no es para menos Porque Fue un gol A los Roberto Silva Para nosotros Contra Rangers Si pero el de Roberto Silva Fue maravilloso Fue feo Fue feo Fue feo el gol De Naval Pero se vio Y creo que a la gente De Naval Con el 2 a 0 Ya era difícil Naval Llegó muy poco Al arco rival Durante el partido Talagante Se hizo fuerte Salió expulsado A paredes Y Y no quedaba nada Era Era la última esperanza Subió Gajardo El portero Y el cabezazo De Gajardo Fue el que dio El rebote Para Que finalmente Fuese el gol Del Del descuento Y permitir los penales Así que Naval se hizo fuerte En los penales Y otro que sufrió También fue el Conce El Conce Que Su defensor Silva Uno de los más experimentados Le pegó fuerte al medio Y Y al Quero se lo adivinó Y el último Penal del Conce También Fue arriba De Valdilla Y Y Y Y Y Y A lo Higuaín Fue eso Y No Fue muy mal pateado Ese penal De Valdilla Bueno Bueno Yo me alegre Mucho Con el triunfo Melipías Y para qué te voy a decir Una cosa por otra Yo quería que subía el Conce Yo quería que subía el Conce No Yo Histórico Mi rival Es el Conce Y Y Y Y Bueno La NFP Ayer Presentó una demanda En contra del Conce Y Por lo que Sí Por deuda impaga 340 millones de pesos Y se tienen Y Me comentaban por ahí Que si el Conce hubiese subido Por esa deuda No podía jugar En primera vez ¿En primera vez? Claro Porque tiene deuda impaga De No recibieron Ni una plata Del Del aforo De la final No Si toda la plata Se la llevó La NFP Y Milad Lo dijo después Y creo que Anfa Va a ser igual No 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 La final Entre Mayeko Bueno Hablé un poquito Mayeko 4-1 Tremendo Me decepcionó Vallenar Y Claro Ahí se Estos dos equipos Tenían algo en común Que Ambos equipos Se hacen fuertes En su localidad Tanto Vallenar En el norte Y Mayeko En Angol Mayeko sacó Su mejor versión En Angol Y ganó Ahora para la final Yo creo que La ventaja ahí La va a tener Naval Pero mínimamente Puede pasar de todo Pero creo que Puede sacarle ventaja A que no se juegan En Angol Yo creo que si Naval Jugaba una llave Con Mayeko En Angol Quizá ahí Le quedaba más complicado Ahora Eligieron Los Ángeles Como sede Y Iberia Es como el rival clásico De Mayeko Entonces Capaz que vaya Hasta gente de Iberia Apoyar a los de Naval Y En cuanto a la repartir Y dicen que No estoy muy seguro Yo nunca he ido Ya No Para nada No para nada Para nada Eh La última vez que fue Lota Que fue el 2015 Si la memoria No me falla Con 2015 2016 Eh También Siempre con problemas Y Y tú sabes Que los tontitos Andan en todos lados Así que Hay nada que hacer La repartija La repartija De la final De la NFP Es 40% Para Naval 40% Para Mayeko 20% Para la ANFA Ah Bien Si Me parece Me parece bien Imagínate Melipilla Conce Fueron 200 millones De pesos Que se embolsó La La NFP Claro No Y la asistencia De gente Del Conce Fueron como 10.000 7.000 Porque ellos Exageran a 10.000 Porque lo Ah ya ya Era 7 y 3 Que también era injusto Porque debe haber sido 5 y 5 Pero Era 7.000 Para Alconce Y 3.000 Para Melipilla Claro Claro Ahora Hay gente Hay gente Santiago Compró De Melipilla Y hay gente Del Conce Ya ¿Quién gana? Naval o Mayeko Naval Creo que gana ¿Usted va por Mayeko? No sé si ir por Naval Por Naval Económicamente Al Otachuaire Le conviene Naval Porque el viaje es corto O por el muerto Amigo de Lucio Escare El señor Borges El señor Borges Yo preferiría Que subiese Naval Aunque claro En el papel Igual es un rival Que va a ser directo Del ascenso El próximo año Aunque no sé Cómo Cómo se verá Se vendrá Un Fernández Vial El próximo año Porque el Vial No sabemos Si llega con Con un Poder económico débil No sabemos Si va a llegar A competir Van a invertir No sé Si separa La sociedad anónima No va a aportar A la corporación No sé cómo Lo van a hacer Para el próximo año Así que De una incertidumbre De cómo Vial Le enfrentará El otro año El campeonato De la tercera Sí, mira El equipo Proyección Está bastante contento Porque Varios de sus jugadores Por esta situación Que tuvo Vial En el último partido Pudieron debutar Debutó Arqueros de 17 años Incluso un par De jugadores Marcaron su primer gol En el profesionalismo Y están fortaleciendo Ese equipo Proyección Y la corporación social Está tratando de Hacer el tema legal Para Ojalá Poder quitarle La sociedad anónima A los argentinos Que regentan El Vial Pero Ellos Piensan Al día Claro Es la posibilidad Que tienen Al día de hoy Piensan De que tal vez El equipo Proyección Reforzado Puede hacer pelea En tercera No sea Yo lo dudo Porque Bueno depende De que técnico Tenga también Porque a veces Se resiente Un equipo Que Que no está Bien formado Así que bueno Ahí veremos Que Que sucede Entonces La tercera Quedaría Con No Sí Estaría con El Vial Con Con Lota Naval Mayeco Uno de los dos Colina Colchagua Volvemos a ver A Chimbalongo Imperial Unido Constitución Unida Ya jugamos con ellos Deportes Valdivia Colegio Quillón Puente Alto Mejillones Y Cabrero Vamos a reencontrarnos Con Mejillones Sí Sí Es Pero Sabes que Así De buenas A primeras Aquí Estamos hablando Cinco meses Antes del inicio Del campeonato Sacando a Lota Porque Es nuestro equipo No se ve Un equipo Que uno diga Chuta Este va a arrasar Y va a mirar A todos para atrás No sé Ah no Yo creo que Que podría ser Para el que viene Acuérdate que estaba El Santiago City Que todo Hay todo Un rumor Verdad Del Narco City De que se mueve Mucha plata Allá adentro Etcétera Etcétera Y que tiene la capacidad Para contratar jugadores De una mejor calidad Y que les puede pagar De mejor forma A sus jugadores Entonces Unos siempre Decían que Era Narco City O Santiago City Como quieran llamarlo Y un equipo Más en el ascenso Entonces Ya no está ese equipo Ya no está ese equipo Y no hay ningún equipo Voy a sacar al otro Y el resto Que Que uno diga Chuta Es un equipo Que económicamente Es demasiado fuerte Y No tenemos como Competirle a ello Claro No exactamente Valdía Quizás se llevaba En el tintero Tenía el goleador Ahí Sebastián Torres Se fue Se fue de Valdía Ya Se fue de Valdía Ya Se fue de Valdía Ya Bueno Ese muchacho Iba A A llegar A Como te dijese yo Eh Va a llegar A primera vez Tranquilamente O tal vez A un equipo Segunda profesional En los equipos En los equipos Que te Del listado Que Que dijiste Te faltó Quintero Y te faltó Aguara Ah Claro Tiene toda la razón Tiene toda la razón Entonces Ahí ya No hay un equipo Como Eh El Real Madrid De la tercera Y Quintero unido Lo que le pasa Es que cuando Sigue la tercera Los gastos Económicos Se le Aumentan Y el equipo Empieza A hacer este Este juego De tercera A Tercera B Constante Ahí tienen el apoyo De este Del que era jugador De la católica De Felipe Gutiérrez Felipe Gutiérrez Sí Sí Tienen ese apoyo Ahí Pero No era como Vidal Con Con ¿Cómo se llama? Bueno Ni Vidal Aguantó ahí Claro Uno dice Tercera Amateur Pero ¿Cuánto estáis gastando Solamente entre Viaje Al marzo Guardia Colación Y todo eso Una buena porrada De millones de pesos Mensuales Y la gente cree que Como de Amateur Los jugadores juegan Por la camiseta Eso ya Hace tiempo Que ya no fue Yo espero Que gran parte Del Del Plantel Se quede Espero Sí Me gustaría Mira Si no me equivoco Hay 26 jugadores Que hagan Valga Esos 25 10 12 Debiesen quedarse Definitivamente Sí No Yo creo que Un poquito más Incluso Podría ser Esperemos Todo depende De si los muchachos Se van Yo creo que Que el Conce Saga quedando Segunda profesional Puede que Haga que partida Alguno que otro Porque si el Conce Subía la primera vez Difícil que se fuese Alguno Difícil Pero si Manteniéndose Segunda profesional Quizá Uno que otro Podría ir Ahora Al Vial No sé si Sea una Una gran opción Irse al Vial Considiendo que Los ambos equipos Van a participar En tercera A Y seguramente El Vial Tampoco va a tener Una gran Alcancía Para seducirlo Económicamente Así que Al menos Eso es la región Pero eso Esperemos No un éxodo Masivo No sé Que los muchachos Tengan una Una gran oportunidad Que no puedan Evitar Y eso se entiende Pero la base De este equipo Está Claro Si se va Está Y esperemos Que traigan Un par de refuerzos Más Que Que aporten Y me gustaría Mucho que fuéramos Protagonistas Del torneo Sería Espectacular Si se van A una Categoría Superior Ningún problema Creo que Es merecido La idea Es que siempre Vayan progresando Si se van Al Conce Me enojaría ¿Qué? Pero es Segunda Profesional Pero es Conce ¿Cómo le vamos a estar Regalando a jugadores Al Conce? Porque nosotros Ni siquiera Le podemos Yo me enojaría Más si se fuera Al Vial Porque son rivales Que están En la misma Categoría Una situación Similar Pero por ejemplo Acuérdate que Cualquier jugador Que se vaya Al fútbol Profesional Nosotros no ganamos Ni un solo peso Si Es así Si Entonces Me eno le voy a estar Regalando a jugadores Al Conce No que se vayan A otro equipo Ningún problema Pero bien Si Está bien Está bien Cada uno La historia Con el De la Dota Hace que nuestro rival Histórico Sea Al Conce Así que No puede Ah claro Por el origen Igual No puedo No puedo No negarlo Ganamos Viene con la Especificación Ganamos Mañana Yo creo que sí Ganamos mañana Tengo la fe La certeza De que Saldremos campeona Allá en En Santiago Va a estar difícil Va a ser un partido Apretado creo yo Pero Recordemos que no va a haber Penales en caso De a la gente Pero espere penales En la especie final Penales no hay No hay tiempo Puede sanar Un partido más Pero Lota Es que gana Uno de los dos Se queda con el Con el campeonato Si empatan Lota seguirá teniendo La primera opción De ahí Ser campeón La otra fecha Y Amirco Nos estamos viendo La próxima semana Y ojalá Podamos Verdad Estar hablando Del nuevo título De Lota Esperemos Esperemos Así que Ahí vamos A estar atentos A lo que pase En Santiago Y Amirco Que estés bien Chau 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 profe Abrazo Chau chau Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Blog Aguante Lota Facebook Aguante Lota Chuaier Casualmente Mañana 9 de noviembre Lota Chuaier Jugará ante Aguará de la Reina Por ser el campeón De la tercera B 2024 Sin embargo Un 9 de noviembre De 1969 Lota Chuaier Se coronaría campeón De la segunda división Chilena Por primera vez Al vencer Por 2 a 0 A municipal Ese histórico día Lota Chuaier Formó con Ernesto Día Guillermo Quiroga José Benito Ríos Carlos Marín Guillermo Azúcar Roberto Ampuero Manuel Rubilar Guillermo Paez Manuel García Ricardo Cabrera Y Juan Pelayo Alaya Luego ingresaría Héctor Acevedo El partido fue lento Con mucho Nerviosismo Los jugadores mineros Solo querían Que terminara pronto Y poder gritar Campeón de una vez Por todas El equipo capitalino Ponía algo de entusiasmo Pero venía a buscar Un resultado honroso Pero no pudo evitar Ser derrotado Por 2 a 0 Con goles de Manuel García Y autogol de Simonetti Un 9 de noviembre Lota Chuaier Fue campeón De la segunda división Por primera vez En Vistok Hola soy Luis Corroca Periodista deportivo Y te queremos invitar Para que veas Todos los viernes Desde el Chiflón A las 21.30 Ahora no te lo pierdas Para conversar Sobre el equipo De la Lamparita En Eva Medios Un 9 de noviembre Subimos por primera vez A la primera división Allá por el año 1969 Casualmente Mañana 9 de noviembre Vamos a jugar Contra Aguará de la Reina Por ser campeones De la tercera B 2024 Las casualidades históricas Que nos entrega el fútbol La estamos viendo acá En Desde el Chiflón Y con esto Estamos llegando Hasta el final Esperando que mañana Lota Chuaier Obtenga un buen resultado Si gana Sale campeón Si empata Le queda todavía El partido Ante Quintero O sea Opciones hay Lo que no tiene que hacer Lota Chuaier Mañana es perder Por lo tanto A llevar bloqueador Y Quitasol ¿Verdad? Especialmente La gente que va a Santiago A ver este partido Dos de la tarde En el estadio Allá en San Joaquín Y la próxima semana Nos estamos viendo ¿Verdad? Para analizar Ojalá El título campeón Del equipo minero Con el trabajo De Gerald Dexel Alejandro San Martín Rubén Riquelme Mirko Roca Y que les habla Luis Torzaillón Salimos todos los días Viernes A las 20 horas En el blog Aguantelota Y a las 21 A 30 horas En Eva Medios También Recordarle que El blog Aguantelota También tiene su canal De YouTube Que lo estamos Con este nombre ¿Verdad? Presentando Hace unos días También Esperamos Que les haya gustado Nuestro programa Agradecido Siempre de la sintonía Nos vemos La próxima semana Esperando que El Tachuaier Salga campeón Que estén bien Chao Chao Se inicia Desde el chiflón Del blog Aguantelota